Pues no sé por qué, pero a los vecinos de Medina les gusta estar mucho de fiesta, de hecho, de unas fiestas se meten en otras. En este caso vamos a hablar de la Hermandad Rociera, que este fin de semana va a celebrar su fiesta anual. Nos acompaña Rubén Torío, que es el presidente de la Hermandad de Medina del Campo, de la Hermandad Rociera. Rubén, buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, no sé por qué será, pero tenemos ahí la fiesta de los rocieros en unos días, ¿no?, el sábado. Sí, efectivamente, en breve ya, bueno, todos los años, como esta edición prepara la Hermandad de nuestro señor Rociera, su habitual acto benéfico, ¿no? Siempre hacemos coincidir, creo que como la mayoría de las asociaciones, en las fechas navideñas, ¿no? A lo mejor el espíritu de colaborar es mayor, ¿no? Entonces este año, el 26 de noviembre, coincidiendo con la sabatina de este mes, hemos preparado una cena con concepto benéfico, al igual que se hizo el año pasado. El año pasado, ¿pero qué fueron los marismeños? El año pasado vinieron los marismeños. La verdad es que el año pasado fue un día muy especial, porque se hizo el traslado de la imagen de la Virgen que tenemos, de San Juan a la Capilla, vinieron los marismeños, que bueno, los marismeños son palabras mayores dentro del Rocío, dentro de la Sevillana, ¿no? Ya tiene su nombre, y este año nos va a acompañar María de la Colina. María de la Colina también es una señora ya de unos cincuenta y tantos, sesenta años, de la Puebla del Río, también conocida como la Reina de la Sevillana, es una mujer que ya muchos años está cantando Sevillanas, y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de que nos pueda acompañar, porque no es fácil traernos gente de tan lejos a que nos acompañen en un acto como este, ¿no? ¿A qué hora comenzáis la fiesta? Pues mira, tenemos primero los actos religiosos, a las nueve menos cuarto, tenemos el Santo Rosario, la Capilla de San Juan, y a las nueve de la noche tenemos la sabatina, ¿no? La misa que da la hermandad todos los meses. Una vez que termine la misa, ya desde ahí iremos hasta San Roque, me imagino que la cena empezará sobre las diez y media más o menos, en lo que la gente se coloca, se va reubicando, pues empezaremos a las diez y media, y luego el concierto que sea, pues a partir de que tenemos una vez finalizada la cena, que sea a las doce y media más o menos. Por ejemplo, si alguien dice, yo voy a asistir, pero a concierto, ¿puede solamente ir a concierto o hay que ir a hacer de concierto? No, tenemos dos tipos de entradas, tengo una entrada de 30 euros, que es cena con concierto, y luego tenemos una entrada que son 10 euros, que es concierto con consumición. Hay mucha gente, sobre todo gente de Valladolid, que viene de la hermandad, porque bueno, la hermandad, aunque lleva el nombre de Medina y es de Medina, sí que tenemos gente de muchas localidades, incluso de Valladolid, dentro de la hermandad, que por motivos no vienen y vienen a las doce y media a lo que es el concierto. El menú, que es un menú rociero, ¿cuál es el menú que habéis elegido? El menú, pues si te digo la verdad, no me lo sé muy bien, no sé muy bien, tengo que acabar de decirle con Gustavo esta semana. Pero bueno, igual que el año pasado se va a componer de un entrante, una carne, un pescado y puesto de café. Menú es completo para que la gente, que quede llena y que quede contenta. Llego el concierto para cerrar ya. ¿Cerrés el año de esta forma? Porque creo que tienes después una cena, ¿no? En Navidades. Bueno, tenemos el día 19, también coincidiendo con la sabatina que es que se den el mes de diciembre, haremos la cena de Navidad de la hermandad. Igual que otro año nos puede acompañar más gente. Y hasta ahí terminamos, terminamos porque la verdad es que llevamos, desde que hemos empezado el curso en septiembre, pues sin parar, a partir de las sabatinas que hemos tenido, el sábado pasado hemos estado en Toledo, que llevamos ya tres años juntándose todas las hermandades de la zona norte de España, nos juntamos en Toledo. Hasta allá nos hemos juntado 22 hermandades, ha sido el año de la misericordia, o sea que el encuentro se ha llamado Rocío de la Misericordia. Nos hemos juntado unas mil personas, por lo menos, se ha cenado allí, hemos hecho una procesión manga por las calles de Toledo, desde, vamos, hemos salido desde el, desde la Alcázar, que no me he salido el nombre, de la Alcázar hasta la catedral, precioso, con todos los impecados acompañando los tabuneros, y luego el obispo de Toledo nos ha dado una misa en la catedral. Y luego, bueno, pues, como bien decías, pues todo acompañado luego ya del ambiente rociero, ¿no?, que nos caracteriza, bueno, con esta alegría. Con la comida, con la cena, ¿no?, que no falta, ¿no? Luego cena, un poquito de cante, y demás. Alegría, alegría. Alegría. Dicen que los rocieros, que nuestra manera de cantar, de rezar es cantando, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, y así terminamos siempre. Oye, acabáis el año, y nada, empieza enero, y a la mitad del mes ya tenéis que marcharos el primer viaje hasta el Rocío, ¿no? Sí, el día 20 de enero nos vamos al Rocío, que es la, nuestra peregrinación, que bajamos con nuestra Marina de la Cristina, ese es el fin de semana, fin de semana del 20 de enero hasta el 22, hasta el 23, vamos. Bajamos el viernes, saldremos de aquí, un autobús a las 3 de la tarde, hasta el domingo, con los distintos actos que realizamos en el Rocío, porque, bueno, la verdad es que el fin de semana, el año pasado, fue una convivencia, la verdad es que preciosa, la gente quedó encantada, pero fue un poquito toda la carrera, ¿no? Porque se llegó el viernes por la noche, el viernes por la noche, bueno, el autobús llegó a las 12, la gente cenó, la noche, bueno, la mayoría de la gente se fue a dormir, porque al día siguiente a las 10 de la mañana había unas carretas preparadas para hacer un pequeño camino, fuimos hasta Gato, que está en el camino de Moguer, el camino por donde entra Huelva, cuando viene Huelva al Rocío, y estuvimos pues todo el día, desde las 10 de la mañana que se fue con las carretas, se hizo un día de convivencia, se comió en el campo, y luego regresamos, llegamos al Rocío, justo a las 6 de la tarde, más o menos, 6 de la tarde, lo justo para cambiarnos, ir al Rosario, que se reza al Rocío, y luego, bueno, pues luego ya a cenar, ¿no? Porque el sábado, el sábado de Pequenación, se reza un Rosario, que a mí el primer año que fui me ha impresionado muchísimo, me ha llamado muchísimo la atención, entramos en la ermita, por una puerta lateral, pasamos por la entrada Virgen del Rocío, toda la hermandad, y ya salimos por la puerta principal, y en las plazas que hay alrededor de la ermita, es donde se reza el Rosario, nos dan una vela, nada más ir de la ermita, entonces se impresiona mucho cantar el Rosario, alrededor de la ermita, con las velas, con la oscuridad, con el silencio que hay, un montón, sobre todo el año pasado, que fueron más de 100 personas de Medina a la pregación, ver a tu gente alrededor, no sé, es muy emocionante, yo la verdad que aconsejo a todo el mundo, y animo a que nos acompañen, y que vivan el Rocío de una manera distinta. Doctor, lo estás viviendo, tal vez, lo estás como viviendo, me estás contando, vosotros vais dos veces, ahora en enero, y después en Pentecostés, este año que hay en junio, creo que es el 3 o 4 de junio, es cuando volvemos a ir para allá otra vez, claro, la romería, el día grande ya, los distintos hermanos hacen caminos, el camino nuestro en teoría es el de Isla Cristina, pero es un camino que empieza el lunes, una semana entera, pues todo el mundo no se puede permitir coger una semana de vacaciones en su trabajo, ¿no? Entonces la gente lo que hace, o vamos a recibir a Isla Cristina, o hacen el camino de Almonte, el año pasado conocemos gente en Almonte, entonces varios miembros de la manda de Medina vinieron con Almonte, otros vinieron con Moguer, hay gente que viene con Jerez, unos que vienen también con Málaga, otros que vienen con Salúcar, que en Salúcar dicen que son de los caminos más bonitos que hay. Eso ya me lo contarás cuando pase un año que falte menos. Ahora vamos a hablar de la cena, vamos a decir día 26, sábado, 9 menos cuarto, tenemos ahí... 9 menos cuarto, tenemos la sabatina, 9 tenemos la misa, 10 y media la cena, 12 y media el concierto. ¿Cuántas personas, por ejemplo, puede por otros años acudir? Bueno, el año pasado fueron unas 270 personas a la cena y luego al concierto fueron otras 30 o 40 personas más. La cena, hombre, capacidad, es el Hotel San Roque, tiene un salón bastante grande, la capacidad por unas 300 o 390 personas entra perfectamente. ¿Para conseguir las entradas? Sí, lo que te iba a decir, aquí en Medina hay dos puestos de dos puntos de venta, uno es el Hotel San Roque y otro está en la calicería Chiquí, en la Plaza Mayor de Medina. Y luego hay otro punto de venta en Torresillas, porque Aymar, el niño que va destinado a él, lo que se recaude es de Torresillas, entonces hemos querido poner otro punto de venta en Torresillas, en el bar Hiroco. Pues una recaudación que es una cena solidaria benéfica, en este caso para Aymar, para un niño de Torresillas, que hay que ayudarle como sea, y por lo menos los rociros han pensado en él. Rubén, muchas gracias por venir y que sea un éxito, que lo va a ser, ¿no? Ha dicho la cantante, es una mujer que es un artista. Sí, María de la Colina, María de la Colina. La verdad es que es una gran artista, puedes entrar en internet, en YouTube, en cualquier medio y ver los vídeos que tiene, la cantidad de vídeos que tiene. La mujer es muy buena, vamos, espero que nos acompañes, y que la veas y que te guste, claro. Muchas gracias Rubén, que sea todo un éxito. Gracias a vosotros. Bueno, cuida con el micrófono, cuida con el micrófono.